¡Suscríbete! Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te devorí Si no tienes experiencia te enamora Una especialista A la que te ponga ya la vista Va a la secicera Una mensurista Que se es maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos La mujer me gartea, mami Presea, dale, presea Que papo son los lindes Que está india en la aldea, sabe Presea, dale, presea No dejes pa' mañana No dejes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora tú se lo fue porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré, pero yo me enteré Que te besaré Yeah, yeah, yeah Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!